¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, 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 muy bien. Lleno de buena vibra, de aroma a café, de recuerdos bonitos y buenos momentos también. Y si no es así, ya sabes que siempre pasa de esos pocos. Y tengo aquí, lista, preparadísima, una bolsita llena de buenas vibras, de solamente las mejores, que he juntado solamente para ti, para que tu día vaya estando muchísimo, muchísimo mejor. Por supuesto, como siempre, te agradezco por venir a pasar este ratito conmigo. Verás que no la vamos a pasar bien padre. Pues sí, como viste en el título del video, llegó otra vez Shopee a nuestras vidas. Porque me encanta comprar, se sabe, ya no es un secreto. Era una de esas cosas que yo trataba de esconder al principio de nuestra amistad, ese problemilla que tengo yo. Pero como lo alimentamos entre tú y yo, porque tú dices, oye, ¿qué tal si pruebas esta tienda? Ahora estos artículos, etc. Pues así es como me la he vivido últimamente. Y hoy vamos a ver un poquito de todo. Probamos accesorios, también electrónica, porque eso es nuevo. Y de hecho, también tengo planeado para un video de Shopee, pero en el futuro, un poquito más para allá, el maquillaje. No solamente porque me lo han pedido, también cuando yo vi que vendían este tipo de productos. Me surgió la duda y déjame aquí abajo en los comentarios, por supuesto, si es que lo quieres ver en un futuro. Y pues sí, ya sabes, comenta, dale like, suscríbete, por supuesto, para darte cuenta de que subo video. Seguimos haciendo joyería, por supuesto. También van a venir otras manualidades, arcilla. Y por algo que me han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, son lo de la organización de la agenda. Y pues sí, te quiero mucho. Muchas gracias por estar conmigo otra semana más. Y ya te dejo con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Ese me llamó mucho la atención porque es en color rosa. Creo que no he dicho qué tanto tiempo se ha tardado en llegar las cosas, pero casi todo tarda 15 días, siendo internacional, o sea, chino. Y nacional, un par de días, 3, 4, depende también de que si mandan las cosas enseguida o se tardan un par de días. Obviamente desde que fue la compra es un tiempo y desde que se mandó. Pero bueno, este sí se tardó 15 días o 14 en total desde que lo pedí. Igual que los anteriores, viene con mi información, guía tachada y pues el logo de Shopee. Eso es interesante de que ya vimos que todo viene con eso. Este llegó con la paquetería de 99 minutos. Y bueno, la voy a abrir así. Me gustó mucho la bolsa. Ah, y creo que fue bastante fácil de abrir. Antes de que saque por completo, te voy a platicar que estos son accesorios. Vi en los comentarios en el video anterior de Shopee que querían que probara esto, accesorios. Y otra vez los pedí de una sola tienda. Y recuerdo que este en específico fue por un motivo que decía que el poste era de plata 925. Me pareció una idea súper buena porque a las personas que tienen alergia y que me comentan que no pueden utilizar cualquier tipo de joyería, les va perfecto. Además de que a mí no solamente es de que no puedo usarla, sino que por mi tipo de pH, yo maltrato muy fácil y muy rápido la bisutería. Entonces tiene que ser un poquito de mejor calidad. Y bueno, vemos estos primeros aretes que los he visto en chicas como con un asteric un poco más glamuroso que el mío. Me gusta glamuros, pero casi no soy como de este tipo de cosas que tenga que ver con brillos y esto. Pero supuse que lo puedo combinar con cosas que no sean tan elegantes y podría tener un look interesante. He visto por ejemplo a las Blackpink con esta onda de tener joyas y a la vez no. Ah, también Ariana Grande en su video de CERN RINGS usaba ropa un poco más casual y combinado con esos accesorios se le veían excelente. Entonces, pues probar esto está súper padre. Y hablando de los postes, pues yo creo que sí es plata. No solamente porque aquí en el empaque lo dice, sino también porque veo que el poste del arete se mueve con facilidad. Este es un indicio de que el material es en efecto de plata. A lo mejor no de tan buena calidad. Quien sabe, solamente lo podremos ver en un futuro mientras que lo vaya usando. Pero bueno, este es el primer modelo. Vamos a ver los siguientes. Uy, también tengo estas arracadas. Estas no estoy muy segura que sean plata. El poste no sé si dice... No, este en el cartoncito no dice. Y de hecho así se ve un poco más sencillo. Y el poste no se dobla. Pero de hecho en la publicación de los aretes tampoco es como que decía. Y estos yo me los imaginaba un poquito más grandes, los aretes. Y ahora que los veo, pues la verdad sí están algo pequeños. Pero pues yo creo que están tan suavecitos. Creo que estos les gustaría a mi mamá. No sé. Mamá, ¿te gustaron estos aretes? Fíjate que los pedí pensando en ti, pero no sabía si te iban a gustar por el tamaño. Pero ahora que veo que sí son más pequeños, pues yo creo que sí se los va a quedar a mi mamá. Además de que ella usa más la combinación. Y de hecho yo creo que no tengo nada de ropa con la que podría combinar. Creo que sí los compré más pensando en ti, mamá. Los siguientes aretes. De hecho estos no son los que pedí. Pedí unos seguros imprendibles, también se le llaman. Pero el vendedor me mandó un mensaje, lo cual se agradece. Y me dijo que no tenían el modelo y que me mandaba este. Que si aceptaba, que le daba mucha pena, pues me podía ofrecer eso. Y acepté. Y los otros también decían que eran de plata el poste. Y como podemos ver, estos también. Entonces eso es bueno, buena señal. Son unos clips. Pues es la misma onda y también para cambiarlo un poco, yo creo. Porque ya tengo varios aretes que son de seguro. También compré estas arracadas. Estas sí me imaginé que iban a ser de este tamaño. De estas, de aquí, de estos aretes aquí. Y de estas arracadas habían de varios colores. O por lo que puedo ver, me enviaron también dobles de estas partes de atrás de los aretes. Lo cual se agradece, es un extra. Y de hecho, no he comentado. No son unos aretes tan baratos. 30, 28, 30 y tantos pesos. 32 pesos. Lo cual serían como cuántos dólares. ¿Dólar 50? Y podrás decir, oye, si está súper barato. Pero comparación de otros que llegan a costar hasta 10 pesos, que son 50 centavos de dólar. Pues, pues es comparable. Además de que aquí en el centro de la Ciudad de México, es normal que cuesten así de baratos los aretes. Nada más que, pues, por la situación, yo casi no he ido al centro. ¿Para qué arriesgarse? Extraño el centro, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Y estos me agradaron muchísimo. Tanto el color, la textura. Bueno, 10 de 10, se siente rico. No veo imperfecciones. El poste, pues, no tiene ningún cartón en donde diga que es de 9.25. Entonces, pues, veremos si me funciona. Y, pues, sí, lo recomiendo. Y, por último, si no me recuerdo, es lo último. Tengo estos, uy, que están, mira, empaquetados diferente. En una bolsita diferente. Son estos aretes que vienen sellados. Ya los voy a abrir. ¡Ay, qué belleza! Son de acrílico. ¡Uh! Y son así. Son mate y en color pastel. Y están bellísimos. La verdad es que la idea, desde que los vi, dije que cosa tan interesante. Quiero probarlos. Y vienen con cuatro partes de atrás de arete. Y, vaya, sí están muy bonitos. Se ven de muy buena calidad. No creo que pesen demasiado. Pero tampoco se sienten muy livianos. Como que son baratos. Simplemente se ven de buena calidad. No tienen rebabas ni nada. Entonces, sí los recomiendo. Y, pues, en general, yo creo que sí te recomendaría esta tienda. No acabo de probar cada una de las tiendas donde venden accesorios aquí en Shopee. Entonces, no podría hablar de todas las tiendas. Pero mi experiencia con esta en específico, que te voy a dejar aquí abajo en la caja de información, fue buena. Entonces, por si quieres comprar ahí, te lo recomiendo. En un futuro, si es que quieres, déjalo aquí en los comentarios. Puedo ir probando otras tiendas de accesorios. Y veremos qué es lo que más nos encontraremos en el futuro. Siguiente paquete. Por lo que puedo ver, esta es tela. Y me puedo imaginar que lo que estaba esperando llegó. Y que esa tela también quiere decir que debe tener mucho cuidado al abrir. Es algo que no había pedido ni de AliExpress ni de Shopee. Y que quería probar. Ahora vamos a ver. Primero tengo estos calcetines de flores. Lo que sí me llama la atención es de que llegaron sueltos. No tienen algún tipo de cartoncito o algo que se pueda diferenciar entre pares. Obviamente, pues vienen dos de cada modelo. Y no me tendría que confundir. Pero por cuestiones, pues no sé, de empaque al ser nuevos. Podría requerirse, pero mira. Pero pues a la vez se agradece para no tener tanto desperdicio ni mucha basura. Estos calcetines de aquí tienen flores. Y este diseño aquí. Hablando de la calidad, pues me parece buena. Más no excelente. Lo voy a poner en mi brazo para que veas más o menos la calidad. Y así se ven las flores. El diseño. Estos son en color beige. Como un cremita más bien. Pedí estas dos básicas en blanco y en negro. Que tienen este detalle en la parte de arriba para que se asomen en las botas o en los converse. Y en esta publicación sé que hay de muchos colores. Aquí podemos ver que estos en particular sí tienen algo que los une. Como un pedacito de metal. Nada más que voy a tener cuidado a la hora de quitarlo. Hasta ahora lo más importante es de que no se han visto costuras mal hechas. O también ningún hoyito a la vista. Están los negros. Muy bien. También la elasticidad me parece buena. Lo que sí, como no tienen ningún empaque. No viene el material especificado de qué son hechos. Pero supongo que la publicación ha de decir. También tengo estos en color azul. Estos son un poco más pequeños. Oh, y estos sí vienen doblados. Voy a cortar esto de aquí para verlos con más a detalle. Estos son más cortos que los previos que hemos visto. Pero también son de un diseño muy bello. Son en color azul y lo que parece un gris. También un crema podría ser. Pues también no hay ningún defecto. Son de muy buena calidad. Y seguramente que se van a ver muy bonitos en los pies. Y por último tengo estos de aquí que son de mis favoritos. Otra vez tengo este plástico. Lo voy a cortar. Uy, estos son preciosos. Y pues igual de muy muy buena calidad. Estos en específico son de la misma página. De la misma tienda más bien. Y pues lo quise hacer así. No sé, supongo que para que me llegaran todos en un mismo paquete. Porque pues si pedía un calcetín de diferentes diseños de diferentes tiendas. Me iban a llegar en empaques diferentes. Y pues si los encontré todos los que me gustaban en una misma tienda. Me pareció mejor así pedirlos. Pero bueno, en esta tienda en particular es preciosa la calidad y los diseños. Entonces te los recomiendo 100%. Y pues sí o sí pídelos que me encantaron. Jiji, Oli. En este sí admito que es... ¿Por qué pediste eso? ¿Por qué fue tan barato y vale la pena realmente el envío gratis? Fue una de esas cosas que agarré yo baratísimas en las ofertas relámpago. Pero también debes entender que vi la cara de Harry Styles y no me pude contener. Pero en mi mente vale la pena. Porque así voy a hacer una pequeña reseña de artículos para fans. Porque vi que tenían de Billie Eilish, de BTS y otras bandas de K-pop, Blackpink, etc. Y venden artículos para fans y así. Y pues mi compra es nada más y nada menos que un fabuloso e incomparable pin de Harry Styles. Ok, viene muy bien presentado. Viene en lo que parece un papelito reciclado. Lo cual me parece perfecto porque no necesitábamos un empaque extravagante ni que desperdiciáramos. Viene también en su bolsita para que no se raye en el camino. Es más, tengo esta bolsita que mi tía Alicia me tejió. Hola tía Alicia, gracias por tejerme esta bolsita y enviármela desde Cancún. Entonces le voy a poner mi nuevo y espectacular pin de Harry Styles. El cual, ahorita que lo estoy viendo, valió cada centavo. Literal, pocos centavos que pagué por esto. No recuerdo muy bien, creo que fueron menos de 10 pesos. Fue una oferta relámpago, te quiero recordar. Entonces eso significa que normalmente está un poquito más caro. Pero que serán 15 pesos, salió mucho. Pero se ve de muy buena calidad. La impresión también está increíble. Yo ya después cuando vi los pins dije, ay, hubiera pedido también este. Pero ya sabes cómo es la oferta relámpago. Solamente puedes pedir muchas veces un solo artículo. Tampoco es como para que te encajes y te emociones. Pero bueno, este en específico lo recomiendo al mil por ciento. Me encantó. Y voy a ver la cara de Harry Styles siempre. En mi bolsita. Y esta bolsita va a servir para guardar mis pensamientos. Ay, también, ¿por qué no? Mis buenas vibras. Pero bueno, en resumen, te recomiendo muchísimo esta tienda. Sí se tardaron un poco en enviarme el pin. Pero en cuanto ya se envió, llegó como en un día. Llegó en la paquetería a 99 minutos. Entonces es muy efectiva. Y creo, por lo que pude ver en la dirección, está muy cerca de donde yo vivo. Entonces también yo creo que tiene que ver eso, que haya llegado tan rápido. Es nacional, esto quiere decir. Tal vez solamente en México hay. Pero bueno, sí, espero que te sirva el dato. Siguiente. Este no dice Shopee por ninguna parte. Pero estoy casi segura de lo que es, por lo que siento. Y voy a abrir con estas tijeritas, con cuidado. Uy, parece ser que aquí metieron dos pedidos. Me pude dar cuenta por la aplicación que dos de los paquetes venían al mismo tiempo. Pero es la primera vez que me pasa, igual que en AliExpress, que meten dos paquetes en una bolsa. Lo cual me parece perfecto porque prefiero que me lleguen juntos que cada paquete por separado y de diferentes días. Este igual le voy a cortar con cuidado. Estos dos artículos los pedí igual pensando en probar accesorios de Shopee, pero más sobre el cabello. No necesariamente que sí aretes. Primero pedí esta pinza para el cabello. Ya sabemos que se ocupa bastante. Y es de peluchito. Lo que sí es de que aquí, y en cámara se puede notar, está un poco más brillante de lo que esperaba. Pensaba que era un azul más opaco. Y pues no sé, me pareció simpaticísima. No estuvo tan cara. Ya sabes, yo siempre uso cupón. Pues sí me pareció de buena calidad. No le veo ningún pero, ni una rebada, daño o algún tipo de defecto. Lo que sí es de que, como te digo, el color me lo esperaba de un tono diferente. Esto es un poquito más, pues, eléctrico. Azul eléctrico. Y también pedí una diadema. La cual está más pequeña de lo que pensaba, hablando de cabeza. Ojalá que no me lastime porque soy un poco delicada en cuanto a accesorios en la cabeza. Pero en sí, si eres seguidor mío, podrás saber que me gusta mucho este estampado que es de cuadros. Pues igual, el material se siente de buena calidad. El pelito está súper suave. También que estuviera pachoncita. Esperaba que fuera del tipo de diadema que tiene un poquito de esponja, pero no. Se siente enseguida que es delgada. Solamente que se ve con un poquito más de volumen por el material. Pero pues, en sí, las primeras impresiones son buenas de estos artículos. Y pues, no sé, like. Y no sé por qué pedí los dos con peluchito, pero pues, ya. Este segundo artículo lo pedí un poquito más por, ¿cómo podría decirse? La nostalgia. Y veamos qué es lo que tenemos. Es un anillo reloj. Yo cuando era muy pequeña, estaban muy de moda estos anillos. Y vi la publicación. Me la recomendaron. Y decidí comprar el anillo porque me parece algo increíblemente bonito. Y pues, quise pedir mi anillo reloj porque pues me pareció súper bonito. Hay diferentes colores. Hay en blanco, en lila. Me parece también azul. Y también de diferentes formas. Hay así redondo, cuadrado. Pero este fue el que más me gustó. Creo que me gustó muchísimo. Lo recomiendo. Voy a esperar de todos modos unos días para ver cómo se comporta con mi piel. La calidad y esas cosas. Pero a primera vista creo que es muy bueno. Es de buena calidad. Se ve resistente. Y también se siente que va a durarme. Viene con pila. Eso es bueno. Y pues, no sé, lo recomiendo. Me pareció un accesorio que es súper divertido y diferente. Pues yo creo que sí te lo recomiendo 100%. Uy, ya iba a tirar la bolsa y no había notado que aquí en la bolsita donde venía el reloj. Tiene un llaverito de regalo. Este, aquí dice, pre-kip. Y pues, se agradece. Merece 50 años, todo perfecto. Uy, este paquete me llegó en una caja de cubrebocas. Es producto nacional. Pues es normal de que ocupemos y reciclamos. Qué bueno, sí, al reciclaje. Vamos a abrir. Tal vez ya habrás visto estos artículos por internet. Se hicieron famosos muy rápido. Y pues son ese tipo de cositas que, si me conoces, cuando viste, sabrás que tuve que tenerlo. Porque tienen funcionalidad, pero a la vez son bonitos. Y me encantan las cosas en forma de otra cosa. ¡Ay, qué difícil! ¡Tarán! ¡Son sillitas plegables! Compré en morado, en verde y en rosa. Solamente que este pensaba que era un poco más lila. Tengo un poco de excepción, no te lo voy a negar. Voy a abrir este porque es el que va a quedarse para mí. Y pues ya, nada más. Es todo. Se supone que es para tu celular, para que lo recargues. Y ahí, pues, puedas ver cosas. Sí. Y pues ya. No, simplemente no aguanta parado. Bueno, acostado. Sí. Funciona al 100. 100%. Vamos con el siguiente paquetito. Por fin, después de un tiempo, pedí material para hacer bisutería. Uy, por poco lo corto con la tijera. Y pedí estos ganchitos. Que estos normalmente se encuentran, de hecho, seguido. En las ofertas relámpago. Y recuerdo que esto me salió muy económico. Y estas compras, que aunque son económicas y son cosas sencillas. Me parecen muy buena idea para poder probar la tienda en sí. No solamente el material. Y a simple vista, lo que puedo observar es de que es de muy buen material. El plástico es bueno. No hay rebaba por ninguna parte. Es de excelente calidad. Y también, pues, funciona perfecto. Aquí está este blanco. Tenemos azul. Y por el precio, me parece algo muy, pues, excelente y económico. Puesto como ya sabes, este tipo de cosas sirven para poder emprender y hacer manualidades. Como las que hemos visto en este canal. Y después venderlas. Yo no tengo negocio, pero hay muchas personitas que me ven que sí lo tienen. Entonces, pues, yo creo que este sí es uno de esos lugares. De esas tiendas de China. Que puedo recomendar para este tipo de material. Aquí está más cerca. Me hubiera gustado que vinieran dos lilas, pero, pues, tiene modo. Ya que vi que sí son de buena calidad y me gustó el material. El tamaño también. Este, puedo ya pedir más. Y, pues, sí. Este es 100% recomendado. Ay, este... No sé si en todos los paquetes he dicho qué tanto se ha tardado. Este sí tardó un poco más. Como 20 días, me parece. Este, pero aún así yo creo que es muy rápido para la distancia. Además de que, como yo ya pido varias cosas, pues, no es que sea muy paciente. Más bien de que me van llegando seguido. Entonces, ya no me fijo tanto en la tardanza de las cosas que llegan. ¡Uy! Ok. Este paquetito de aquí parece más bien un sobre. Porque es algo plano. Y también este artículo fue una compra de las ofertas de lámpago. Y vamos a ver qué es. ¡Uy! Oye, qué perfecto salió. Es un monederito. Aquí está el cierre. Y la verdad es que no me acuerdo muy bien cuánto es que costó. Déjame verificarte. 11 pesos con 75 centavos. Lo cual, pues, es muy baratísimo. Pero bueno, vamos a abrir. Lo primero que te puedo decir es de que la calidad es, pues, media. El material se siente como, pues, un polipiel de baja calidad. La verdad es que se siente como un plástico. Y, pues, las terminaciones no me quejo. Sí están bien cosidas. Pero el cierre está un poquito suelto. No tiene como que un broche en cada extremo para que se vea mejor terminado. Simplemente está cosido encima del cierre. Y hablando de la impresión, no es tan buena. No sé qué tan bien se refleje en el video. Pero no es de tan buena calidad la impresión encima de esto. Se llega a ver una ligera saturación que a lo mejor no debería. Además, no sé si es que llegas a notar. Creo que no por la luz. Pero hay unos pequeños puntos aquí como de que hubo un error cuando se imprimió. Monederito es algo así. Tiene adentro un plástico para que contenga su forma. Pero, pues, por el precio yo creo que vale la pena. Está bien. Lo quiero, pues, obviamente para esas cosas pequeñas que uno tiene en la bolsa. No necesariamente para mi dinero lo quería. A lo mejor para poner, no sé, audífonos o memorias. O algo de estas cosas pequeñas que uno trae suelto en su bolsa y a lo mejor se te pierde. Mira, tengo este gloss chiquito. Cabe perfectamente aquí. Gloss. También caben que así tus aretes. Pero, pues, la verdad, sí lo recomiendo porque es muy económico. Esta fue la impresión que me gustó más por las fresitas. Pero aquí tienes de queso, de galletas. Estos que son de milky. Galletas de palomitas, de jugo, de papas a la francesa. Pues, se supone que es una envoltura. Entonces, pues, no sé cuál es que te guste más a ti. Y como podemos ver, en su precio normal está en $26 pesos. Aún así, está simpático. Me gustó. Lo voy a tener en mi bolsa. Pues, sí. Es algo bonito. Bien. Siguiente. El día de hoy tenemos estos dos pajeritos. Los dos son de envío nacional. Entonces, llegaron en un par de días después del pedido. Este primero lo voy a abrir con cuidado. Y voy a abrir. Y lo que podemos encontrar es lo siguiente. ¡Tarán! Es un 1 Pocket. No lo pedí para mí. Lo pedí para mi bro. Y lo primero que pueden notar es que está un poquito mal cerrado. Pero, le voy a decir un poquito sobre las tarjetas. ¡Ay! Son unas miniaturas. Ve esto. Uy, solamente que... Si no te lo voy a negar, las impresiones están un poquito feas. De parte de donde dice uno, está opaca la impresión. Esto quiere decir que no está plastificada. Está como la impresión de una hoja. Entonces, puede ser que se maltrate más rápido. Además de que hay unas tarjetas que están manchadas como de algo rojo. Esta sí no es de excelente calidad, la verdad. Además de que están mal cortadas y tienen como rodadas alrededor. Pero, pues, la verdad es que sí está bastante curioso que el juego sea tan miniatura. Y aquí vienen unas cartas que están mejor. Pero, pues, la mayoría están así de manchadas. Entonces, pues... La verdad es que sí no te lo recomiendo. Pero, pues, estuvo muy económico. Aunque, de verdad, no creo que valga la pena. Estas sí fueron de las pocas cosas que te puedo decir que... No. La verdad es que no las compres. La comparación calidad-precio, no. Lo vale. Bueno, siguiente paquete. Este me emociona muchísimo. Pesa un poco porque es un producto que está hecho totalmente de yeso. Voy a abrir con bastante cuidado. Pedí uno para mi prima, mi hermana. Puedo ver que vienen bastante bien envueltos. Aquí está uno en plástico burbuja. Aquí adentro solamente ya encuentro periódico. Y voy a abrir el primero. ¡Ay, qué belleza! Lo primero que olí al abrir estos lavaderitos es el sote que... ¡Ay! Son estas pastillas miniatura que... ¡Ay! Viene con la pastilla de jabón hasta grabada con su envoltura y todo. Estos lavaderitos están pensados para poder lavar brochas tanto de maquillaje como pues de arte. Para quien de pura casualidad no está familiarizado con esta pieza aquí. Los lavaderos normalmente son una parte de las casas, al menos aquí en México, no sé si en todo Latinoamérica, que se usan para poder lavar la ropa por su diseño, que aquí como podemos ver tiene unas líneas que se utilizan para poder tallar. Y de este lado va el agua, la pileta del agua. Si usas acuarelas o acrílico, puedas aquí lavar tus brochas. Más o menos así, tomas agua y un poquito de jabón, tallas y pues ramojas. ¡Qué belleza! Este sí, súper lo recomiendo. Es económico, llega rápido. Se tardó un poquito en enviarlo, sí, como unos 3, 4 días. Pero después de enviado no tardó nada en llegar a mi casa. Los dos son exactamente iguales, hasta de color, porque las dos quisimos que fuera del mismo color. Pero hay diferentes, hay en amarillo, azul, rosa, blanco me parece y se ve más o menos así. Uno está un poquito más claro que el otro, pero en sí el producto, el empaque, lo que viene, los detalles, todo lo encuentro perfecto. No lo encuentro ningún, pero también la calidad yo la encuentro buena. Entonces sí, esta es una de las compras que te recomiendo. Si es que quieres, si es que te llaman la atención y le encuentras un uso a esto, tip recomendado al 100%. Tengo este paquete que es un poco más grande de lo que estamos acostumbrados. Y de hecho, este paquete llegó gracias a que un vendedor me contactó y me dijo Oye, ¿qué tal si te mandamos esto y checas la calidad? Si es que lo recomiendas para las personitas hermosas que te ven. Y yo dije, bueno, claro que sí, mándame lo que tú quieras y pues aquí está. Pero bueno, vamos a abrir. Lo primero que veo es que viene bien empaquetado. Y aquí está el paquete. Ok, tenemos aquí primero un headset, que son unos audífonos. Un super smartwatch, como lo puedes ver aquí, ¿por qué no? Y una funda para los audífonos que, por lo que pude ver en la publicación, vienen juntos. Ok, ahora esto me llama mucho la atención porque yo ya lo había visto en redes sociales. Que tú compras algo y te llega aparentemente diferente, pero pues veamos. Aquí nos dicen que son unos audífonos y esta es la presentación. Pero, wow, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Mis ojos acaso me están engañando? No, de hecho no. Wow, qué cómico. Aquí están estos audífonos de la marca Apple. Entre comillas, obviamente. Uy, la presentación es buena. Sí tiene pinta de que fui directamente a la Apple Store y me traje estos audífonos para serpartedemivida.com. Y bueno, aquí tiene una pestañita para poder abrir. ¿Estamos listos? Oh. Pues falló. Entonces hay que abrirlo de la antigüita. Y vamos a abrir esto con cuidado. Designed by Apple en California. Aquí vemos que está este panfleto con pues toda la información. Wow. Pero pues guardémoslo. Aquí tenemos estos audífonos. Vamos a sacarlos con cuidado. Uy, tienen peso, ¿eh? Se sienten bastante bien. Bueno, antes de abrirlos por completo, vamos a seguir inspeccionando la caja. Vemos que tiene esto aquí. Y dice, hey, abre esto, por favor. Por supuesto que sí. Uy, ay, wow. Vienen aquí adentro unas gomitas para los audífonos. Lo cual viene bastante bien. Y también viene el cable. El Lightning. Vamos a regresar esto. Y ahora sí, vamos a ver los audífonos. Ok. Vamos a abrir. Wow. No lo puedo creer. De verdad es que se sienten de buena calidad. La verdad es que no esperaba yo esto para nada. Bueno, no sé en realidad qué esperaba. Creo que no esperaba nada. Pero, pues sí. Yo creo que lo que queda es probar. Pues con lo que pude oír. Oh, cansan al enruido y todo. Y pues sí, aquí viene también la leyenda de Apple. Todo viene muy bien. Viene con su botoncito. Funciona a la perfección. También con este foquito y todo. Y pues la verdad es que es todo bien. No veo yo ninguna falla. Solamente que, pues, si eres muy detallista. Te podrás dar cuenta después en el tipo de papel y de cartón que utilizan. Que no es como lo que vemos en la marca Apple. Normalmente, mira, podemos ver estas orillas y en la caja. Pero en sí, pues la verdad es que son una buena alternativa. La verdad yo no soy una persona que usa mucho los audífonos. Entonces queda bien. La verdad es que según mis necesidades es lo correcto. No es que los pueda ocupar yo muchas horas. Soy del tipo de personas que se compran los audífonos de cable muy baratos. Pero pues todo depende de ti. De qué es lo que estés buscando. La verdad es que yo sí los recomiendo estos. Según por mis necesidades. Pero por ejemplo, si eres una de las personas que los ocupa todo el tiempo, todo el día. Todo queda ya en el criterio de la persona. Ignorando un poco que imitan el diseño de una marca ya registrada y bien renombrada. Son audífonos que se notan y se sienten de buena calidad. Si comprara entre audífonos chinos cualquiera. Estos serían unos de una calidad más premium. Y obviamente siempre es bajo tu propio riesgo ocupar este tipo de artículos. Pero quien esté de acuerdo y realmente no le importe. Y toda la vida ha ocupado este tipo de calidades. Pues la verdad es que sí lo recomiendo. La verdad es que sí me gustó mucho. La calidad es buena. Y por cierto, como te dije al principio. Viene la publicación con esta funda. Puedes elegir el color. Yo hice la rosa. Y también viene con este ganchito. Ahora la parte de la verdad. Queda en fundas para Airpods normales. Porque pues obviamente esta no es diseñada para esto. Son para los Airpods. Y aquí tenemos nuestros audífonos. Aquí podemos ver la luz de que prenden y apagan. Y listo. Después de leer la información que viene aquí en los panfletos. Pues no tienen nada del otro mundo. Se conectan como cualquier par de audífonos. Vamos a abrirlos. Aquí yo veo que está el foquito verde. No sé si se llega a alcanzar a ver. Pero yo sí lo veo. Y así ya parece que están listos para conectarse. Ahora vamos a la parte del bluetooth. Y podemos ver que sí están disponibles los Airpods Pro. Y le vamos a dar en vincular. Y aquí ya dice que está conectado y que tiene 100% de batería. Y pues no queda más que escuchar la música. Lo recomiendo pero pues ya te dije bajo qué circunstancias. Y vamos al siguiente. Aquí está el siguiente artículo. Uy la caja es buena. Este sí no tiene una caja que quiera parecerse a una marca original. Aquí podemos ver que es el WS7 Pro Smartwatch número 7. Y pues aquí nos puede decir lo que hace normalmente un Smartwatch en general. Te ayuda a contestar llamadas de tu celular desde tu reloj. También pues mide pulsaciones y pues te sirve para deporte. Y pues aquí está un pollito. Supongo que tiene que ver con temperatura. Aquí vemos que dice Watch 7. Un código QR que supongo que es para vincular tu reloj con tu celular. Y aquí viene la buena leyenda en inglés que es muy importante que tengamos y estemos conscientes. A una advertencia de seguridad. Obviamente esto viene con nuestro propio riesgo. Igual que con los audífonos que te había platicado. Solamente que en los audífonos no leímos. Pero seguramente viene una leyenda igual. Pero este es con absolutamente todos los artículos que vengan con batería recargable. Igual que con el celular. Bueno ahora sí vamos a abrir el reloj. Uy la verdad es que me gustó mucho. Y pues ya sabes color lila. Amo. Lo primero que vemos es el reloj así solito. Y esta imagen en donde nos enseñan cómo se carga. Ahora quitemos este cartoncito. Ahora voy a quitar el reloj. Y pues también viene con un buen peso. Viene con su plástico para proteger. Y aunque no quieran hacer una copia exacta como con los audífonos con la marca original. Pues la verdad es que lo veo bastante bien. Por todas partes se siente el aluminio pues de muy buena calidad. A mí lo que no sabía era que tenía las correas intercambiables. Eso pues ya como te lo imaginarás me permitirá comprarle correas a mi nuevo reloj. Lo cual es algo peligroso como te lo imaginarás con alguien que compra en línea normalmente a menudo. Pero bueno ese será un problema de Melissa en un futuro. Vamos a quitar el plástico. Y nos encontramos con la correa que va en nuestro reloj. Yo la escogí en color rosa pero también había verde, rojo, azul me parece. No me acuerdo muy bien. Y por supuesto el cargador de este relojcito. Y también viene con este panfleto que viene con las especificaciones. Viene con un código QR pues para que yo creo que lo conectes con tu celular. Pero bueno, ¿qué te parece si lo abrimos bien? Vamos a quitarle el plástico. Ah, y algo que me di cuenta ahorita es de que en la tapa venía lo que parece ser la mica del reloj. Ya conecté esta partecita y vamos a cargar. Muy bien. Ah, y pues voy a aprovechar para quitar la mica, esta que tenemos aquí. Uh, presionando este botón. Sentí ahí una ligera vibración y nos da la bienvenida diciéndonos hello. Si picamos en esta parte nos va a llevar al menú. Y pues aquí es la parte de la interacción. Y nos damos cuenta de todo lo que tiene. Qué así calculadora. Este, la parte de qué tiene que ver con el deporte. Los contactos, las llamadas. En la parte donde podemos usarlo como control para tomar las fotografías. Ah, también la música. Uh, tenemos este. Uy, fuí. Tenemos esta. Este de aquí. Uy, este me encanta. Tenemos también este. Este de acá. Que está más clásico. Y estos serían todos. Y bueno, ahora sí vamos a conectarlo al celular. A lo que nos importa. Para eso previamente necesitamos descargar una aplicación. La cual descargaremos aquí con el código QR que viene en el manual. Y mientras que se descarga, ¿qué te parece que le íbamos poniendo las correas? Y vamos a escanearlo. Y aquí podemos ver que se puede hacer un montón de cosas. Como con cualquier smartwatch. Eso es bueno. Le puedes descargar diferentes carátulas. Podemos hacer uso de nuestro reloj. Como por ejemplo, usar la cámara. Y ocupar como control remoto nuestro reloj. Pero bueno, este video no se trata de una reseña súper extensa. Sobre los artículos. Pero de todos modos, voy a jugar un ratito con ellos. Y te voy a platicar qué es lo que opino. Y pues, ok. Te voy a dar mis pensamientos finales. He estado usando estos productos por ya un tiempecito. Un par de semanas. Y te puedo decir que me gustaron mucho. Los dos. El que más he ocupado que se esconde por aquí es el reloj. La verdad es que es muy funcional. Esta cosita puede hacer muchas cosas. Te toma hasta la presión. Las palpitaciones y todo eso. Y como dice la caja, no lo podemos usar como diagnóstico médico. Ni como entrenador personal. Pero sirve bastante. Y entre las características de un smartwatch promedio. Puedes realizar llamadas aquí. Reproducir tu música. Como me lo imaginaba, le pedí una correa ya. Y otra cosa más que puedo coleccionar. Y hablando de, por supuesto. Que no podían faltar las variadas fundas que hay para este tipo de audífonos. En videos futuros de Shopee. Te podrás dar cuenta de cuáles fueron las fundas que escogí. Pero regresando un poquito más a la pequeña review. La verdad es que me sorprendieron bastante. Porque cuando te los pones, cancelan el ruido. Y algo muy importante y que me sorprendió fue la forma en la que se desarrolla la parte de los comandos. Funcionan muy bien. La verdad es que bonito. No tiene ningún problema. No se tarda. Cuando lo oprimos todo funciona correcto. Eso es algo muy importante. Y el audio está bastante bien para lo que yo normalmente necesito. Para mis necesidades. Y pues bueno, todo eso que te platiqué. Según tu criterio. Y ya he editado por ejemplo por horas. Y no me han lastimado más que ya después de mucho tiempo. Pero eso es por el uso. Con cualquier tipo de audífonos me canso. Y pues según mi criterio. Mi forma de ser. Lo que yo percibo. Mi consumismo. Te lo recomiendo. La verdad es que son muy buenos artículos los dos. Muchísimas gracias al vendedor por mandármelos. No sé si hablas español. Pues listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todas las ganas. El cariño y el amor para ti que me estás viendo. Para que puedas ver y percibir pura buena vibra. Siempre lo pones en los comentarios. Que si es así. Que si lo recibes. Y no sabes cuánta felicidad me da eso. Porque es el chiste que te vengas a distraer. No sé. Si es parte de mi vida como lo has hecho hasta ahora. Si es la primera vez que visitas este canal. Sepase que es un espacio seguro. Quiero de verdad de buenos sentimientos. Y vibras. Y no sé. Todo lo bonito que te deseo yo para ti. Si es que te gustó. Compártelo con quien tú quieras. De verdad. Con quien tú quieras. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte. Que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita. Que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica. Por alguna razón. Que por cierto. Lo hace seguido. Eso de no avisar. No te preocupes. Tú y yo. Ya sabemos que tenemos una cita. Aquí todas las semanas. Con un nuevo video. Y ya. Te quiero muchísimo. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho. 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 Nos vemos la siguiente semana. Domingo o lunes. Como siempre. Bye.